Disfruta, un buen libro es aquel que no querés que termine Regateas la lectura para no llegar al final Palabras más, palabras menos Un buen libro es aquel que nunca termina Siempre queda abierto en nosotros Ahora en el Disfrute te recomendamos ese libro que recordarás por siempre Qué lindo que suena esto, eh Muy lindo Me encanta, me encanta el fondo musical Me imagino el tipo tocando ahí, que es la guitarrita esta así Me imagino que sea algo más chiquitito, ¿no? Más chiquitito, vamos a hacer una cítara, ¿qué será? Vaya una, no sabemos Señores, vamos a la presentación del libro del día de hoy Desde 1995, la organización Gourmand Awards Organiza la Feria Mundial del Libro de Cocina Donde se presentan todos los trabajos publicados durante el año Y donde se escogen los mejores libros de cocina del mundo En esta decimosexta edición se recibieron 8000 libros De 154 países diferentes Todos los libros se clasifican primero en su país de origen Y pasan así a ser parte de los finalistas De los finalistas Las recetas olvidadas Las recetas olvidadas, que es el libro que vamos a hablar hoy Ganó por Venezuela Y se clasificó en diciembre de 2010 Para la gran final en las categorías De Mejor Libro de Cocina Regional Y Mejor Fotografía Los finalistas además se encontraron en París Durante la ceremonia de entrega de los premios Y compitieron entre 53 categorías diferentes Por los libros de cocina Y 23 para los libros de vinos y bebidas Las recetas olvidadas obtuvo el tercer lugar En la categoría Mejor Fotografía El libro, Las recetas olvidadas Se publicó en Montreal en julio del 2010 Se trata de una recopilación de recetas Y remedios campesinos de andés venezolanos Acompañadas por una maravillosa colección de fotografías Sobre la vida rural en los parámetros merideños Y con prólogo del conocido historiador y gastronómico Rafael Cartay Con las recetas olvidadas, Venezuela Da un paso más hacia adelante En poner su nombre en el mapa gastronómico del mundo Tal cual, hace algunas semanas Tratamos de hacerlo nosotros en el disfrute Luego de la visita que realizamos Por la tierra de Bolívar De la mano de nuestro enviado de lujo El señor Alejandro Maglioni Sin dudas, Las recetas olvidadas Es un viaje etnográfico a los andes venezolanos Cargado de aromas, sabores y poesías Y qué mejor que pedirle Acompañarlo a quien nos fue Señor Recorriendo Él mismo en cada uno de sus capítulos Estuvo ahí, sacó fotos Habló con las señoras que hacían las comidas Machete en mano Machete en mano entró Nada, pero no se metió en la selva Estuvo en la parte así de los andes Estamos en conexión señores con Gamal El Fakir Rodríguez ¿Estás ahí? Sí, buenos días Lalo y Matías Aquí estoy, les oigo bien Ay, pero qué bien que se escucha Pero de parte de todo locutor Claro Bueno, las maravillas de la tecnología Qué bárbaro Bueno, ¿cómo te decimos Gamal? Gamal, sí Gamal, porque vos decís Gamal El Fakir ¿Vos qué ancestros tenés? Pues mira, mi padre era sirio Mi padre nació en Siria, pero inmigró a Venezuela por allá en los años 50 Y mi mamá es venezolana Qué bárbaro ¿Qué es esa voz neutra? Está bien para hacer doblaje vos, eh Vas a Disney y estaría chocho En Disney y estaría bárbaro Bueno, pero qué experiencia Estuvimos en la página de internet Vimos las fotos A mí, por ejemplo, una cosa que me encantó de esta experiencia tuya Más allá del libro Vamos a comentar esta experiencia Es hablar con esta gente, estas señoras cocineras que sabían tanto, ¿verdad? Primero contanos un poco esa experiencia tuya De estar por la región andina de Mérida Pues mira, sí, para mí ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida El libro en sí, pues es solo el resultado de un proyecto Pero lo que más nos disfrutamos fue el proyecto en sí ¿No? El hecho de, vamos, echarnos una mochila en la espalda Y subir a pueblos a 3.000, 4.000 metros de altura De altitud sobre el nivel del mar Y, ¿sabes? Ir tocando puertas durante un año Buscando la abuelita, la persona más vieja de la casa Para sentarnos con ellas, conversar Hablar sobre lo que se comía antes en el campo, ¿sabes? Fue una experiencia realmente muy enriquecedora Tanto para mí como para los alumnos de... Mis alumnos de cocina En aquel entonces yo era profesor de cocina en una escuela de hotelería Ajá Y que me acompañaron en la aventura, ¿no? Realmente fue una de las experiencias más enriquecedoras para todos nosotros ¿Vos hacías los reportajes vos o los hacían tus alumnos? No, el primer viaje lo hice yo solo Vamos, te cuento un poco rápidamente cómo surgió la idea Yo venía de regresar de Francia a estudiar cocina, ¿no? Yo había estudiado hotelería y luego me fui a Francia a hacer una especialidad en cocina Cuando regresé de Francia comencé a dar clases en el hotel de escuela como profesor de cocina Y una tarde sentado con mi madre, que es de un pueblo muy pequeño que se llama Ají Que queda en los Andes venezolanos Y una tía mía que hoy en día tiene como 80, 85 años Ellas se burlaban mucho de mí, ¿no? Me decían, ah sí, ahora sabes mucho de la cocina francesa Pero no sabes nada de la cocina de aquí, de los Andes, de Mérida, de tu región Entonces, bueno, empezábamos a hablar y un día estaba tan obstinada que le hiciera tantas preguntas Que mi tía me dijo, mire, si usted quiere saber qué se comía antes aquí en los campos, vaya para los pueblos Vaya y pregunte Vaya y pregunte, sí, pero no a mí, sino a la gente de los campos, ¿no? Eh, ándate de pueblo en pueblo, toca puertas, habla con las abuelitas Que verás que ahí consigues todas las recetas Pues a mí me encantó la idea Y el primer viaje lo hice yo solo, ¿no? Aproximamente cuatro o cinco días Por un páramo que queda hacia el sur del estado de Mérida, ¿no? Como unas tres o cuatro horas de la ciudad de Mérida Y, y mira, me fue, me encantó tanto la experiencia Encontrarme con las abuelitas y eso que yo digo Bueno, si yo multiplico esto, me traigo a mis alumnos Pues realmente puedo recopilar una gran cantidad de recetas Tal cual Bueno, uno solo, pues es un poco más duro, ¿no? Y nada, pues volví después de ese viaje de regreso a la escuela donde daba clases Y le dije a la directora, mira, tengo un proyecto maravilloso Déjeme llevar a los alumnos, me voy los fines de semana Porque quiero ir a todos los pueblos, ir entrevistando a abuelitas Y a ella, por supuesto, le encantó la idea Me dio la autorización de hacerlo Y estuve durante un año en eso Entonces todos los demás viajes sí fuimos En total éramos diez personas Yo, ocho alumnos y por lo general una persona que nos acompañaba por cualquier emergencia Qué bárbaro Bueno, acá te presento a Matías Merlo, que es el cuequí para acá del programa Él te quiere hacer una pregunta también Hola Gamal, ¿cómo estás? Hola Matías, bien, ¿y tú? ¿Cómo te vas? Muy bien A propósito de esto, estás contando este primer viaje Que por lo que estuve leyendo el libro te llevó aproximadamente a hacerlo diez años Así que calculo que mínimo este libro tiene diez Perdón, este primer viaje por lo menos de diez años para atrás Sí Todos los viajes se hicieron en el primer año En el año 1995 Que era donde, vamos, en el momento en que yo daba clases Todos los viajes de campo se hicieron en ese tiempo Todo lo que tomó después es para proporcionar las recetas ¿No? Porque tú sabes que cuando tú te sientas con una abuelita que vive en el campo ¿No? En la campaña profunda, como decimos Por supuesto que ellas no utilizan proporciones en las recetas de cocina Ellos te dicen un puñado de esto Una pizca Una pizca Exacto, ¿no? Ellas no miden Pero claro, cuando yo terminé el libro, en aquel entonces, en el año 96 Vamos, la investigación histórica Yo me dije, bueno, ¿qué quiero yo con esto? Yo lo que quiero es que transcienda en el tiempo, ¿no? Que la gente haga las recetas Que las resuciten, ¿no? Que no las dejen Que las salvemos Que las salvemos, sí Porque hasta ahora, pues, había pasado oralmente de generación en generación Y bueno, pues, la idea era eso, ¿no? Ponerlas en papel Entonces, todos los otros Vamos, los últimos 10 años Ha sido poco a poco haciendo todas las recetas Proporcionándolas Tratando de adaptarlas al gusto actual, ¿no? Si tú ves en la redacción del libro La mayor parte de las recetas, sí Guardan un poco ese Ese discurso campesino, ¿no? El encanto Que nos puede dar una abuelita al campo Pero, por otro lado, trato de ponerle algunas palabras de técnicas de cocción Para que la gente entienda y pueda hacer la receta, ¿no? Si lo hago solo con el argot, vamos, de la gente del campo Pues, vamos, se queda en el libro Y nunca van a trascender en el tiempo Jamal, la pregunta era Cuando vos empezaste con este viaje ¿Por dónde empezás? Porque, bueno, vos volvés de Francia Y decís, quiero investigar Pero el país es tan grande Es tan rico Entonces decís, ¿por dónde empiezo? Hoy, por ejemplo, no sé Tenés internet Donde, bueno, más que mal Puedes ir armándote una ruta, conocimiento Pero hace Siete, ocho años atrás No era tan sencillo Sí, no, para nada No teníamos todos los recursos que tenemos hoy en día, ¿no? En aquel entonces, vamos Honestamente, nunca me planteé el hecho De hacerlo para toda Venezuela, ¿no? Como tú dices Venezuela es un país muy grande Y con mucha variedad, ¿no? Como la mayor parte de los países en América Latina Y, por supuesto La variedad geográfica Determina la variedad gastronómica, ¿no? Claro En el campo no vas a comer pescados En las montañas, vamos En los Andes El único pescado que conseguimos es la trucha Es un pescado de agua dulce Claro, de río Y alguna otra Dos o tres Dos o tres especies más Pero En cambio, vas a la costa En Venezuela Pues, por supuesto La gastronomía está fundamentada En lo que es la comida del mar Entonces, realmente Nunca me planteé Porque me parecía Que era un trabajo Muy titánico, ¿no? Siempre fue más En mi región, ¿no? Yo soy Bueno, nací en Mérida Nací en los Andes Desde muy joven He tenido siempre Una gran pasión Por mi región Por los pueblos De los Andes Venezolanos Y bueno Por eso cuando hablaba De gastronomía Con mi tía Me interesó tanto, ¿no? Saber qué comían antes Qué se hacían En las fiestas populares En los pueblos Y te digo Lo que más ilusión me daba Era montarme el morral Y irme de paseo, ¿no? Por los pueblos Claro Ya las cocinas Pues ya Las recetas Ya eso vino naturalmente En función de lo De lo que iba obteniendo En cada bici Claro, yo me imagino Que desde un principio Vos habés salido A golpear puertas Y después ya Después de un año Ya, digamos Que te invitaban a comer ¿O no, Gamal? Sí, sí Te digo El primer viaje Fue muy duro, ¿no? Porque además Yo te digo Que bueno Yo no soy una persona Muy extrovertida, ¿no? Los andinos Tenemos la tendencia A ser muy reservados, ¿no? Ah, mire, claro Y yo pues soy un poco así Y por supuesto Las abuelitas A tres mil metros de altura En un páramo andino Pues por supuesto Que son iguales, ¿no? No están muy acostumbradas A ver extranjeros Claro Ninguna salió Con la carabina Digamos, nada Atenderte, ¿no? No, no, pero vamos No, no abre No se esconde Recuerdo La primera vez Vamos, me armé de valor Para la primera vez Y me decía Tengo que entrar Tengo que tocar Y recuerdo que salió Una niñita Como de seis años Y yo, bueno Tratando de agarrar Un poco de confianza Con la nena, ¿no? Y le decía Oye, está tu abuelita Está, mira Y bueno Pues ella por supuesto Con miedo, ¿no? Nunca venía Claro Con reserva No, no, pero vamos a ver